Vi su clínica que estaba bien equipada, de confianza y mucho más que la doctora, es una bellísima persona, ¿no? Y me brindó la confianza, entonces me dijo que sí, podría hacerlo en la operación, el problema de mi calvicie, ¿no? Confié en ella porque tú sabes, en una operación así, lo que es este implante es un poco delicado, ¿no? Pero fíjate que me explicó, me dijo que iba a ser algo, una operación ambulatorio, que no era tan riesgoso, sin dolor, obviamente con anestesia, ¿no? Pero no era un dolor exagerado, entonces me explicó que había formas de métodos de operación y del cual me convenció el método del implante que hacen uno por uno, ¿no? Así, hablándolo, ¿no? Y me encantó, francamente, me encantó eso. Mira, en mi post-operatorio, prácticamente no sentí nada, al tercer día me fui a trabajar, de ahí pasó los días, pasó los días, todos los días me miraba al espejo y vi que ya estaba nutriéndose eso. Tal vez algunos poquitos se cayeron, pero después empezó a llenarse, ¿no? Yo recomendaría a todas las personas que están interesadas, amigos, ¿no? De todo el Perú, a nivel también internacional, que vengan acá a ver, tengan su cita con la doctora y mira que eso es real, ¿no? Natural, igualito, este en mi cabello, normal, imagínate. Y a todo el mundo les recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!